de una de la otra mientras yo voy por allí. Chao, querida. Un gusto reconocerte. Chao, Alejandro. Fue un placer. Porque yo les voy a contar a ustedes, a lo largo de Tomando el Algo, hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros concejales para aprender quiénes son los que están defendiendo precisamente todo lo de Medellín, nuestro patrimonio, y quiénes están defendiendo todas nuestras ideas. Concejal Sebastián, bienvenido. Alejo, qué mal. Qué bueno tenerlo por acá. ¿Cómo has estado? ¿Usted qué? ¿Cafecito ahorita? Se va a seo. Tintico y se va a seo. Eso está muy bien. Concejal, pues bienvenido aquí al programa. Queríamos conocerle un poco más acerca de ese trabajo. Usted es una persona muy activa en redes, una persona que obviamente quiere defender este consejo. Yo quiero empezar preguntándole cómo se ha sentido usted. Usted es una persona muy joven. Hemos visto una renovación del consejo. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace tiempo, que yo veía a los señores del consejo, unos señores por allá, grandes, no voy a decir que eran malos, pues tampoco, pero ahora veo mucha gente joven y eso también me gusta. ¿Cómo ha visto usted este consejo? Sí, no, realmente ha sido una gran noticia para la ciudad que el consejo se renovó casi en su totalidad. Son más o menos 18 concejales nuevos que llegaron en estas últimas elecciones. La mayoría son jóvenes muy preparados. También hay personas de edad que son fundamentales también por su experiencia y su conocimiento que nos brinden para que esta ciudad vaya cada vez mejor. Entonces, estamos realmente contentos con este nuevo consejo. ¿Cuándo le picó a usted el bichito la política? ¿Usted cuándo dijo, eh, no, a mí me gusta este tema de lo público, me voy a meter por aquí? No, desde muy pequeño estaba inmerso en este mundo de la política, pero el día que yo decidí hacer política fue el día que Uribe quedó presidente en el 2002. Porque estaba... Bueno, los afiches de NMI por detrás empecé a rayar y puse López, presidente de 2030, es un muñeco. Y desde ahí empecé a rayar los cuadernos del colegio. O sea, usted se visionaba como, ¿en el 2030 voy a ser presidente? Todavía, me va a tocar aplazar eso. Me toca aplazar hasta el 2034, pero claro, ese sueño sigue intacto. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Óigame, pero entonces, mientras unos soñaban ser futbolistas, otros soñaban ser, qué sé yo, bomberos, ¿usted la tenía clara? Usted dice, hombre, a mí me gusta el tema político, a mí me gusta este tipo de cosas. Sí, totalmente, la pasión es, digamos, genuina, es real y me he preparado toda la vida para estar en este ejercicio en el que estoy. Óigame, concejal, cuando usted no es concejal, ¿qué se pone a hacer en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son esas otras cositas que a usted le apasionan? No, la mayoría de mi tiempo libre, mejor dicho, todo el tiempo libre es para hacerle este mi hija, mi esposa Susana. ¿Cuántos años tiene Celeste? Tiene cuatro años y medio. Ah, bien, bien. Somos el combo de los cuatro. La dueña mía. Muy bien, eso está muy bien. ¿Y qué le dice Celeste? Papá, lo veo en redes, ay, mi papá es del consejo. Ella cree que ser concejal es entregar volantes. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces ella dice que el papá es concejal y que entrega boletos. Entonces ya últimamente me ha visto en los videos hablando, entonces ya está diciendo que ser concejal es hablar y entregar volantes. Usted se imagina cuando pregunten en el salón, bueno, a ver, ¿qué hacen los papás? Y no, mi papá entrega volantes. Ay, qué pecaba la niña con el papá entregando volantes. Oiga, mi concejal, usted se recorre las calles todos los días porque lo vemos muy activo en redes, visitando barrio por barrio. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo hoy en día en Medellín? ¿Qué quiere la gente? No, hay dos mensajes fundamentales de la gente. La primera, ustedes saben que la ciudad está en proceso de recuperación. Nosotros estamos en tratamiento. Federico viene liderando la recuperación de la unidad de la ciudad, de la confianza de la ciudad, del buen funcionamiento de nuestras instituciones. Que Medellín vuelva a ser ese líder en gestión pública porque lamentablemente ya la alcaldía no venía prestando buenos servicios. Incluso yo creo que es la primera vez que entro a este edificio que me tenían por ahí a la entrada. Y el segundo mensaje es una gran mensaje de preocupación que hay con el tema nacional, con Colombia, con lo que viene sucediendo con el gobierno nacional y de cómo vamos a poder contener esa situación tan grave. Concejal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer desde el Consejo y los ciudadanos para recuperar a Medellín? Como ustedes dicen, ¿qué es lo primero que se debería hacer? Bueno, lo primero es que cada uno de nosotros, dentro del entorno que uno se mueva, ser consciente más allá de su metro cuadrado. O sea, no solamente es un tema de los políticos, ni del alcalde, ni de los secretarios de despacho, sino cada uno en lo que hace diariamente, cómo puede aportar, no solamente para su beneficio, sino el de su entorno. Sumado a eso, por todos los habitantes que emellan, seríamos una ciudad extraordinaria. Tenemos preguntas en redes sociales que le dejaron por ahí. Desde temprano dijimos, venga, el consejero Sebastián va a estar con nosotros, vamos a darle unas cajitas de preguntas. Y por acá tenemos preguntas. Bueno, querida, mire qué bonita artesanía que tiene usted ahí. Ah, es porque venían los invitados. Estaba planteando, pero también es de chamano. Ah, no, maravilloso. ¿Qué pregunta tenemos en redes? Nos preguntan, ¿qué iniciativas tienes para trabajar por los animales? Uy. Por los animales. Bueno, Medellín se ha destacado por ser la ciudad más animalista de Colombia. Y fue acá donde nació el gran movimiento ambientalista y animalista. Nosotros lo primero que tenemos que lograr es recuperar la perla, porque lamentablemente... Aquí los tenemos cada viernes. Aquí ya vienen cada viernes, porque lamentablemente todos estos programas habían, digamos, desmejorado en su capacidad de atención a los animales. Y tenemos que volver a que tengan la iniciativa. No solamente que ya en Medellín puedan recoger perritos callejeros, porque nosotros ya nunca habíamos vuelto a dar en Medellín, pero el último año era impresionante, uno los veía por todos lados. Es cierto. Y adicionalmente yo creo que la perla debe trabajar de la mano con una gran cantidad de veterinarios que hacen un excelente trabajo en Medellín, que no tienen conexión con la alcaldía y no tienen conexión con la perla, y se pueden apoyar mutuamente. Entonces yo creo que es que se articule más la capacidad de acción de la Secretaría de Medio Ambiente con una gran cantidad de personas que trabajan por los animales, más el aumento de presupuesto y de eficiencia en los programas. Respondamos otra más de redes. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué le vas a dejar a Medellín cuando termine tu periodo como concejal? Bueno, yo aspiro que cuando termine este periodo como concejal, digamos, Medellín, digamos, reconozca y que hayamos podido lograr recuperar la ciudad. Es que hemos visto todos estos días que todos los daños que se generaban en Medellín no se recuperan en cuatro años. Aspiro que cuando termine este periodo Medellín diga con el alcalde Federico y el consejo se pudo recuperar el buen funcionamiento de la alcaldía, la transparencia en los recursos y adicional que Medellín otra vez esté funcionando extraordinariamente bien. Concejal, aquí tenemos una sección con usted de los concejales que es de respuestas y preguntas rápidas. Yo le hago unas preguntas y usted casi que sin pensar tiene que dar la respuesta. ¿Andar en carro o en moto? En carro. ¿Lluvia o solazo? Solazo. ¿Trasnochar o madrugar? Trasnochar. ¿Qué es lo que más recuerda del colegio Jorge Robledo? No, todos, los compañeros, todos. Cuando dije que iba a ser López presidente. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijeron los compañeros? Oye, que acuérdese de mí pues ahí cuando quede presidente. Desde el anuario todos escribieron eso, pidieron puestos en el gobierno. Ya pidieron puestos en el año. Desde el anuario en el 2002. O sea que cuando usted llegue a ser presidente, doctor, por ahí están unos muchachos del juez Robledo esperándolo, acuérdese de ellos, listo. ¿Qué es lo que mejor se le da a usted de ser concejal? Defender, hacer oposición, me gusta mucho. ¿En el desayuno, café o chocolate? Café. ¿El parque de banderas o el parque de la luz? El de la luz. ¿Cocinar o domicilio? Domicilio. ¿Viajar por todo Europa? Oiga, ninguno de los concejales que ha venido, a todos le hacemos preguntas diferentes, pero a todos le hacemos esta y todo el mundo dice domicilio. Los concejales de nosotros. No, 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 los concejales no trabajan demasiado. ¿Viajar por todo Europa o viajar por todo Sudamérica? Sudamérica. ¿Tres lugares de Medellín que usted recomiende? La Comuna 13, me gusta mucho toda la zona de Provenza y me gusta mucho toda la zona de la 70 también. Cuéntenos, aquí entre usted y yo, que nadie nos escuche, ¿cuál fue esa peor travesura que usted hizo de niño? ¿De niño? Que su mamá se acuerde, no, es que vea a este muchacho cuando yo era niño, llegó y hizo esto y esto. Que duré desde el primero bachillerato hasta el sexto bachillerato con matrícula condicional por disciplina. ¿En serio? Un poquito necio en el colegio. ¿Pero qué hacía o qué? Papeleta, papeleta, papeleta en el colegio. ¿Pero de los que imitaba a los profesores? No, de los que los profesores querían afortunadamente, porque eran los papeletas muy fastidiosos, a mí me querían los profesores. Se me adelantaron un poquito, pero vale repetir, un sueño para Medellín. Un sueño para Medellín que todo el sistema de transporte público esté desarrollado, o sea, que todo el metro de la 80, que por aquí por la avenida del poblado, por San Juan, por Colombia, por la 33, que Medellín pueda moverse muy fácil por toda la ciudad. Oiga, usted que ha tenido la oportunidad también de viajar, que ha visto en otra ciudad, en otro país, que usted diga, uy, en Medellín deberíamos implementar eso, implementar eso que estoy viendo en esta ciudad, porque creo que nos funcionaría muy bien. Lo que acabo de decir, los sistemas de movilidad y la eficiencia y digamos el respeto que hay en muchas ciudades por el orden público y la policía. Lamentablemente en este país cada vez le quitan más posibilidades de manejo a la policía, y hay demasiado respeto en todos lados por la autoridad, y yo creo que eso se tiene que recuperar. Bueno, vamos a otra pregunta, Andrés, a ver qué más nos dicen por ahí. Nos preguntan, ¿qué es lo que más se molesta de la política? Difícil, porque a usted le gusta mucho la política, pero tiene que haber algo que usted diga, uy, qué perezas. No, me molestan mucho las personas que entienden la política como el arte de servirse, no de servirse, sino de servirse a través de un cargo de poder y que maneje de presupuesto, me parece, me aterro a eso. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo luchar contra la corrupción? Porque es que cuando uno ve en las noticias que, ah, que no sé qué político cogieron y que se había robado no sé cuántos millones de dólares, uno dice, oíste, pero es que, que me dan a mí el 1% me cuadran la vida. No es que uno los entienda, ay, entiendo por qué hizo eso, no, no, pero uno dice, uy, tremendo eso. ¿Cómo se combate eso? Yo creo que el problema de corrupción es un problema cultural de la humanidad, pues, o sea, no es realmente que pase Medellín o en Colombia solamente, sino que lamentablemente está pasando en todas partes del mundo, porque los controles existen, las instituciones de control existen, los jueces, es cómo logramos que culturalmente antes, en las, digamos, en las generaciones anteriores, realmente era cohibido para cada uno hacerlo y muy poquita gente estaba incitada a hacerlo. Hoy, con todo el cambio de valores culturales, ya la, mucha gente ve eso normal como si no pasara nada. Sí, sí, vamos a una última pregunta de redes. ¿Cuál es el punto más importante de la agenda para ti? Lograr implementar el plan de desarrollo que se acabó de aprobar en el consejo. Si nosotros logramos que el plan de desarrollo de Federico se implemente, vamos a garantizar que Medellín vuelva a funcionar bien y que vuelva a recuperarse. Entonces, que ese plan de desarrollo se pueda materializar. De ese plan de desarrollo que ya le iba a preguntar por él, ¿cuál es ese o esos puntos que usted dijo, ah, gracias a Dios se aprobó esto porque esto lo necesitamos urgente? Me gustaron mucho los proyectos estratégicos sociales y los proyectos estratégicos de, digamos, de construcción. Porque, por ejemplo, está el metro de la 80, está recuperar todos los colegios, las sedes de los colegios, recuperar los escenarios deportivos, los corredores verdes, los puntos críticos de las quebradas en Medellín. También están los proyectos sociales, que es el aumento de buen comienzo de 217 días a 365 días, el programa Tejiendo Hogares, que lidera la primera dama para ingresar a los hogares que están presentando violencia intrafamiliar, recuperar el programa Parceros, todos los programas de fortalecimiento de autonomía económica para las mujeres, recuperar las comisarías, la central contra Atraco, muchas cosas que le van a servir mucho a Medellín. Oigan, hemos visto que ya hay una serie de mujeres en el consejo, eso lo aplaudimos, nos encanta, muchas de ellas han venido aquí y la gran mayoría dicen que tienen fama de bravas. ¿Usted dice que esas compañeras suyas tienen fama de bravas o son así tranquilitas? No, digamos que ellas tienen un carácter muy fuerte, muy contundente. Que es otra forma de decir bravas. Pero son grandes seres humanos, pero son unas mujeres bien paradas. Oigan, me consejan, cuando yo estaba joven, como les estaba contando ahorita, yo trabajaba de discotecas en las discotecas. Y entonces, pues claro, era uno encargado de la música y a veces de la luz, una cantidad de cosas. Y luego cuando lo invitaban a uno a rumbear, uno era como, esa luz está mal, ve, están poniendo la música. Uno como que no se soltaba de su trabajo. Usted cuando sale por ahí en la calle y le pasa lo mismo, usted dice, ve, esta indumentaria aquí, esta luz, esta cuadrales, estas sillas, no sé qué, usted apunta. O usted sí se desconecta cuando ya no estoy en la oficina, ya estoy aquí con mi hija, ya tranquilamente. No, eso es imposible desconectarse. Uno es político en todo momento. Entonces, cuando uno va por cualquier lado de la ciudad y ve algo que no esté funcionando bien, pues uno inmediatamente se da cuenta. Pues muchas veces uno, digamos, lo reporta u otras veces se le pasa, pero uno siempre se da cuenta que está como fuera del lugar dentro del funcionamiento de la ciudad. Y yo creo que esos pequeños detalles, la suma de los pequeños detalles son los que van cuidando la generalidad de la ciudad. Entonces, que ahí está la teoría de la ventana rota, que cuando uno empieza a descuidar esos detalles pequeños, va cogiendo un deterioro mucho mayor, que fue lo que pasó con la ciudad de Medellín, que hasta los pequeños detalles se perdieron. Ahorita usted me respondió qué es lo mejor de ser concejal, qué es lo más difícil, no decirlo malo, porque no creo que haya algo malo, pero qué es lo más difícil de ser concejal. Yo creo que muchas de las, digamos, gestiones que aspiran ciudadanos y de la ciudad que uno puede hacer muchas veces no son realizables o uno no tiene la capacidad de gestión para hacerlas. Y unas veces se frustra por eso porque uno quisiera poderle ayudar a todo el mundo, poder solucionar todos los problemas. Y el no poderlo hacer muchas veces por cualquier razón es lo más complicado. ¿Usted qué? ¿Le gusta mucho el tema político? ¿Escoge también las series cuando se va a sentar a ver a Netflix un ratico si es que le queda tiempo algún tema político? ¿Se ve House of Cards? ¿Se ve todas estas series como políticas también? ¿O ahí dice, no, 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 venga, yo me veo aquí en el atadito de esos caspozos como para variar? No, no logra uno despegarse de esos temas. Ustedes todas las razones, Netflix, con los libros, con todo es como completamente ligado al tema político. A lo que uno hace, o sea, usted nació para eso. No conozco a uno de los políticos, es para toda la vida y en todos los ámbitos. Aunque hay unos que se salen y se salen del todo y nunca volvemos a saber de ellos, obviamente. Pero a ellos se le pica la lengua y ahí mismo otra vez le vuelve el político que tiene adentro. Vuelven a aparecer. Concejal, cuando usted fue aceptado en el consejo, cuando usted ganó por votos, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Es decir, cuando usted, yo no sé si lo estaba escuchando por radio, si lo estaba viendo por televisión, los informes, pero cuando, no, quedé con Curul, soy concejal, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente? Ve, eso fue particular porque yo soy de los... ¿Dónde recibió esa noticia, mejor dicho? Porque yo soy de los tres que vengo del periodo anterior. Y en el 2019, pues, yo llegué, pero hubo una... Los dos compañeros que acabaron debajo de mí, quedaron muy cerquita y se pusieron a pelear, por así decirlo, en los escrutinios. Entonces, yo no pude, digamos, darme cuenta ese día de elecciones, sino una semana después. ¿Qué? Claro, en los escrutinios hasta que terminaran, pero realmente fue como una gran satisfacción de un deber cumplido de poder tener la oportunidad de trabajar por Medellín y, pues, también un gran sentido de responsabilidad. Y los del Jorge Robledo no lo llamaron. Oiga, se acuerda de mí, yo soy el Cejas, que he estudiado con usted, ya que quedó el concejal. No, pero yo les dije, acuérdense que es en la presidencia del 2030. Es la presidencia del 2030. ¿Ya tiene listo el eslogan para la presidencia del 2030 o la vamos hablando después? Por ahora seguimos enmarcados dentro de Medellín. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero mi eslogan ahora es de Medellín, se llama el de Medallo. Ah, bueno, bueno, perfecto. Se va López, el de Medallo. Pero yo creo que es muy difícil confundirlo usted con el de Calio, con cualquiera, por el acento, porque no, como que los paisas... ¿Algo muy arrastrado? No, todos los paisas hablamos así. ¿Algo muy arrastrado o qué? Todos los paisas hablamos así, no, pero todos hablamos como así, como medio enredadito, pues, entonces ya todo el mundo dice, este es de Medellín. Sí, al menos paisa, pues. Consejal, muchísimas gracias. Bienvenido al edificio cuantas veces quiera, esta es la casa de ustedes. Gracias por la labor que están haciendo por todos nosotros. Y nosotros también tenemos mucha confianza con el Consejo Municipal. Sabemos que están trabajando fuertemente en, como ustedes bien lo dicen, recuperar la ciudad, trabajarle esos programas que necesitan tanta ayuda. Y, pues, sobra decir que Telemedellín es de ustedes, es la casa de ustedes y aquí los vamos a esperar siempre. Muchas gracias y qué bueno que otra vez Telemedellín sea como donde la ciudad pueda verse culturalmente, socialmente, que sea otra vez un punto de encuentro. Realmente una de las mejores noticias es la recuperación de Telemedellín para la ciudad. Y que veamos caras bonitas en televisión. Sí, Alejandra. Pues, Alejandra, eso, pues, Alejandra, sí, yo, un muy buen trabajador, aquí estoy con ustedes, pero que vemos aquí a Alejandra. Consejal, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos a seguir tomándole algo aquí en Telemedellín. Se conocieron las cifras de sancionados por fotomultas en Medellín en el 2024. 275.950 conductores han sido objeto de sanción, entre otras, por exceso de velocidad, cruzarse los semáforos en rojo y no portar el SOAD obligatorio o la técnico mecánica. Y desde Buriticán, el occidente de Antioquia, se informa sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida, que serían los cuerpos de los dos mineros desaparecidos hace un mes en un socavón allí en esta zona del departamento antioqueño. Recordemos, una mina perteneciente a la multinacional Sijin Continental Gold. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la ciudad de Medellín, a la sede de medicina legal, para su plena identificación. Se realizó hoy en Medellín el lanzamiento de la decimoquinta edición de Expo Artesanos. Se espera la participación de cerca de 60 expositores y artesanos de todo el país en los pabellones blanco y amarillo de Plaza Mayor. Esta feria se realizará del 5 al 14 de julio. Las 3 de Noticias Telemedellín.